No hay que la aguante, yo mío no hay que la aguante Esa gitanilla la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, yo mío no me lo creo Que tengo a mi vera a la mujer que yo más quiero No hay que la aguante, yo mío no hay que la aguante Esa gitanilla la que tiene tanto arte Ay no me lo creo, yo mío no hay que la aguante Esa gitanilla la que tiene tanto arte Ay de la aguante, yo mío no hay que la aguante Ay de la aguante, ay de la aguante Se me perdió la obra a la mujer Ay de la aguante, ay de la aguante Ay de la aguante, yo mío no hay que la aguante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!